... ...pues vamos a proceder a la firma de un nuevo convenio de colaboración... ...dentro de la convocatoria rural Tiempo Libre... ...y lo vamos a hacer con un club, como yo digo, histórico de Linares ya... ...como es el Club Deportivo Cultural de Minusport de Linares... ...un placer y una satisfacción de nuevo encontrarme aquí con su presidente... ...con Andrés Padilla, son años los que llevamos ya firmando convenios de colaboración... ...sé del trabajo que realizan día a día y bueno, decirle que la Fundación siempre está ahí... ...viendo lo que realizan a diario y decirle que bueno, que dentro de su convocatoria... ...hemos tenido bien pues firmar este convenio y como objetivo fundamental es el PADEX... ...como medio de integración. Cuando el patronato, los patronos de la Fundación vimos... ...realmente el proyecto, nos pareció un proyecto muy interesante porque creo que es... ...una integración dentro de las personas y con el PADEX, como es un deporte de moda... ...pues lo vimos que podía ser muy objetivo. Decirle que estamos a su disposición... ...que año tras año vamos firmando convenios con los clubes de Linares... ...y hoy nos toca con el Club Cultural de Minusport de Linares. ...a Caja Rural que ya más que como entidad la vemos como un grupo de amigos... ...acercanos al Club Deportivo Cultural de Minusport... ...porque siempre que acudimos a su convocatoria siempre nos están atendiendo... ...siempre nos están aportando dentro de sus posibilidades y como está la situación económica... ...nos están aportando medios para poder realizar estas actividades... ...y la verdad que para nosotros es una alegría y una satisfacción... ...siempre que, bueno, Caja Rural nos llama para firmar un convenio como el que se va a firmar hoy. Agradecerle infinitamente porque sin esa ayuda no se podría hacer el proyecto... ...que se va a plasmar que hoy y la verdad que como dice el título... ...el PADEX como medio de integración, con él queremos cumplir dos objetivos. El primero, lógicamente, la integración de las personas con discapacidad... ...y sin discapacidad en un mismo colectivo y en una misma actividad... ...principalmente, lógicamente, a las personas con discapacidad. Y segundo, pues bueno, con este programa lo que pretendemos hacer... ...como bien ha dicho Lupe, el tema de el PAD está de moda... ...a través de ese deporte, de esta nueva actividad deportiva... ...que queremos motivar a la gente con discapacidad... ...todo el tema de coordinación, todo el tema de reflejo... ...todo el tema de agilidad, que a lo mejor le dices que sacas en el gimnasio... ...para hacer unas actividades y no te la hacen. Sin embargo, con el PAD es cuando tienes que coger la bola... ...cuando tienes que moverse o desplazarse, te lo hacen lo mismo... ...con más agrado y con menos apatía que en otras circunstancias. Por supuesto que hemos tocado varios deportes, como bien sabes... ...un año hicimos el tema del ajedrez, por el tema de aportar también... ...por este deporte tan importante en Linares... ...por desgracia tan devaluado hoy día. Pero bueno, hemos creído conveniente el PAD es por lo que comenté... ...y vuelvo a repetir nuestras más gracias, más sinceras... ...a la Fundación Caja Rural Tiempo Libre... ...porque sin ella sería imposible hacer este proyecto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ...